Con serias observaciones en la formulación del proyecto de acuerdo 104 presentado ante el Consejo Distrital, fue debatido en audiencia pública la creación del Fondo Territorial para la Seguridad Fonset. El secretario del Interior, a quien sería delegado en segunda instancia luego del alcalde el manejo de la cuenta, que no tendría personería jurídica, defendió la iniciativa. Esto es un tema de ley. Hoy día lo que queremos es crear el fondo, juntar fuerzas y tener más recursos para invertir en seguridad en Cartagena. Todos nos quejamos de la inseguridad, pero necesitamos inversión para poder destinarla a poder mejorar la comunidad ciudadana, a poder mejorar la ciudad en Cartagena. O sea, queremos cámaras, queremos llenar la ciudad a cámaras, queremos también tener mejor convivencia, planes de acción, pero necesitamos recursos. Y hoy día el Fonset nos va a permitir hacerlo. La dualidad entre entidades que manejen los fondos para la seguridad en la ciudad generó la suscitada pregunta sobre la liquidación de distriseguridad, que de ser así, funcionaría hasta 31 de diciembre de este año. En este momento lo que está en discusión no es distriseguridad, distriseguridad también capta sus recursos y distriseguridad nada más. Hay un solo concepto, que es el 5% de obras viales que captamos en común, mientras que ahorita hay una inversión de 250 mil millones de pesos, de los cuales nada más, no, es una cifra importante, son 80 mil millones de pesos en obras viales. O sea, quiere decir que el resto, para llegar a los 250 mil millones de pesos, no tenemos forma hoy de poderlos recaudar y el Fonset nos lo va a permitir. Hay unos recursos importantes, estamos viendo que son 10 mil millones de pesos que dejaríamos de captar de recursos que son importantes para la seguridad de la ciudad. Cuenta, apunta, es a fortalecer la política pública de seguridad, bien sea aportándoselo a distriseguridad o que sea dentro de la administración central quien pueda operarlo de manera directa. Lo que están planteando aquí es que si distriseguridad tiene una experiencia y tiene un trabajo que fue creada con ese fundamento, que ese fondo pase a ser administrado o administrado no, porque lo administra el alcalde y todo el comité de orden público, sino que sea operado por distriseguridad. Por lo pronto, la última acción ejercida de distriseguridad de ser liquidada podría ser la erradicación ante el Ministerio del Interior del CDP por más de 1.300 millones de pesos para la instalación de 161 cámaras de seguridad nuevas para la ciudad, que se esperan reciba además una confinanciación de 4 mil millones más.